Buenas, buenas, y este es el resumen noticioso, a ritmo de trova dobleteada. Buenas, buenas, y este es el resumen noticioso, a ritmo de trova dobleteada. Buenas, buenas, y este es el resumen noticioso, a ritmo de trova dobleteada. Buenas, buenas, y este es el resumen noticioso, a ritmo de trova dobleteada. Buenas, buenas, y este es el resumen noticioso, a ritmo de trova dobleteada. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas. Buenas.